La sonrisa de los abuelos es el mejor premio a este esfuerzo que ha hecho la Alcaldía Municipal, donde con su grupo de trabajo y la Fundación Concívica se pudo avanzar en este proceso, en este proyecto de traer la alimentación aquí a los abuelos del Corregimiento de la Virginia. Pues aquí los abuelos expresan su alegría y su agradecimiento y ese es el mejor premio. Hay unos concejales que nos están apoyando en este proyecto, estos 9 o 10 concejales que apoyan este proceso. Vamos a darle apertura al Programa Nacional de Alimentación al Adulto Mayor, acá en el Corregimiento de la Virginia, un programa que se viene trabajando desde hace 5 años en el departamento, pero pues hoy gracias llega a este comedor que es ubicado en la Virginia, donde vamos a atender 20 beneficiarios inicialmente y proyectando lo que sean 50 o 80 beneficiarios. Uno no puede porque es comida que de todas maneras uno tiene que comer lo que le den y esto pues es una ricura para uno porque usted sabe que no lo hay. Me siento muy feliz de saber que 30 abuelos en el Corregimiento de la Virginia tendrán el almuerzo todos los días. Vemos hoy felices a los abuelos almorzando, gracias a la Alcaldía Municipal que hizo esta gestión con el Instituto de Bienestar Familiar y con la Fundación Concívica pudimos lograr este restaurante en la Virginia. Los abuelos ahora tendrán el almuerzo y no estarán pasando el hambre que pasan muchos abuelos de nuestro municipio. A ver, hoy es un día, yo diría que histórico para el Corregimiento de la Virginia, porque con solo ver la alegría de estos abuelos uno se siente como realizado, de verdad que este programa por parte de la Alcaldía, por parte de Colcívica, estos son los programas que tenemos que apoyar nosotros y la verdad que la alegría de los abuelos almorzando no tiene comparación, entonces de verdad que muy contento.